El gobierno de la Ciudad de México informó que 2.652 migrantes centroamericanos se encuentran instalados en el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Alcaldía de Iztacalco, quienes a partir de este jueves podrían continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. El subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, dio a conocer que la víspera se instaló una tercera carpa y este miércoles se colocará una cuarta para dar alojamiento a las 400 personas que se estima llegarán a lo largo del día. Tenemos 40 organizaciones activas aquí en El Palillo y también con la participación de particulares como Telmex, que está dando apoyo en conectividad, de la Comisión Federal de Electricidad, que también nos ha apoyado el día de ayer para que la gente pueda conectar sus teléfonos, que es una herramienta fundamental para estar comunicados hoy en día y es una necesidad que nos han planteado. Entonces, estamos todos en coordinación, gobierno federal, sociedad civil y gobierno local. La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashely Ramírez, precisó que del total de migrantes centroamericanos, el 59% son hombres. 300 son adolescentes, tanto mujeres como hombres, y tenemos un 15% de niños menores de 12 años, de los cuales 66 son de 0 a 3 años, es decir, pequeños. Tenemos 17 personas de la comunidad LGBTTI y dos personas con discapacidad motriz. Ese es el corte que es responsabilidad de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad. Estamos registrando con el censo en este campamento. El Coordinador Nacional de Protección Civil, David Eduardo León Romero, detalló que autoridades del Instituto Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Empleo, otorgan apoyo a los migrantes para regularizar sus trámites y ofrecer una vacante a aquellos que ya cuentan con una estancia legal en el país. Es una tarjeta de visitante temporal por razones humanitarias, es como una credencial, no tengo una aquí, pero ayer me encontré varias dentro, es decir, migrantes que ya tienen su tarjeta, que están aquí, que la sacaron en Chiapas. Es un documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración, tiene todas las medidas de seguridad, no es un papel. En Chiapas lo que se hizo, se les daba un primer brazalete, bueno, ustedes saben que fueron 13 mil, se les daba una pulserita con un código de barras, eso permitía al funcionario que estaba haciendo el trámite al dar un disparo con un código de barras saber quién era, qué pasos ya había cumplido. Y al migrante, si salía del territorio nacional a esperar la conclusión del trámite, regresar y con esa pulserita como contraseña recoger su tarjeta. No, no es un papel, tiene todas las medidas de seguridad. Como dicen, les permite tener una CURP, les permite estar en el territorio por un año de manera temporal, pueden solicitar empleo, pueden abrir una cuenta de banco, pueden darse de alta en el RFC, es decir, están de manera regular en el país. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.